Este es un avance, Hora 13 Noticias. A la selección antioquia de béisbol en el campeonato nacional, ayer jugaron ante San Andrés y por supuesto información de la selección Colombia que está en China disputando los Juegos Olímpicos Juveniles. Hoy se consiguió una nueva medalla, tendremos esto y mucho más a la una de la tarde en Hora 13 Noticias. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.